hola como están otra vez su amigo Edgar ahora vamos a cambiar las balatas traseras de un BMW 320i el primero que vamos a hacer es asegurar lo que es el carro vamos a levantarlo y vamos a quitar lo que es la rueda bien pues lo primero que vamos a hacer es quitar lo que es la tuerca de aquí esta tuerca es de plástico 10 milímetros y esta que es 8 milímetros esta va aquí esta nada más para hacer esto porque aquí tienen lo que es el lugar donde va el sensor esta si se dan cuenta ya la había desarmado aquí van unas grapitas, esta lo quitan aquí van las cejas y ya nos da la opción de retirar lo que es nuestro cable miren ahí ya lo sacamos ahora ya nada más le damos aquí al seguro y lo sacamos poco a poquito lo vamos recorriendo conforme lo vayamos quitando de sus lugares donde corre obviamente esto llega hacia lo que es la balata bien pues como ya nos dimos cuenta ya lo quitamos de todos sus lugares ya nada más quedó aquí esto ya quedó suelto lo hacemos a un lado y ponemos lo que es nuestro cable de una vez lo ponemos para ir avanzando bien este es el cable nuevo ahí está el viejo vamos a irlo poniendo en su lugar ya lo vamos a ir poniendo conforme lo vamos retirando para que se nos facilite ahorita al quitar las balatas y no nos estorbe una vez que ya hemos puesto lo que es nuestro sensor nuevo ya nos preocupamos con lo que son las balatas quitamos lo que es el seguro de las balatas obviamente estos entran tanto aquí como aquí ya los quitamos ahora con un desarmador le damos presión para liberar lo que es el pistón obviamente le hacemos aquí así le hacemos un poco para recorrerlo ya que lo recorrimos ahora lo que tenemos que hacer es quitar lo que son los tornillos del cálipre para eso utilizamos lo que es nuestro dado es un T50 es en Torx aflojamos y ahora sacamos lo que es nuestro caliper obviamente aquí ya sacamos una y la otra balata ahí bien pues utilizamos toda la herramienta para comprimir lo que es el pistón ya que lo comprimimos todo ya está ya está toda a presión ya la quitamos y ponemos lo que son las balatas nuevas primero nos preocupamos en poner la balata del sensor para que quede bien bueno ya que ponemos ponemos lo que es la primera balata esta es la que tiene los pernos aquí está el sensor nuevo si se dan cuenta tiene esa protuberancia esa es la que va ahí la ponemos a presión y ya ponemos todo ya cerramos lo que es la balata bien bien ya que está bien metido ahora si ya nada más le damos presión a que entre bien la balata lubricamos muy bien lo que es el portabalata lo limpiamos, lo lubricamos y ponemos ya nuestro caliper bien pues ya que lubricamos lo que es lo que son las balatas tanto de un lado como del otro si se dan cuenta ahora ya nada más ponemos lo que es nuestro caliper hacemos que engarse bien y ponemos lo que son nuestros tornillos bien como se darán cuenta ya pusimos lo que es nuestro caliper ahora ponemos lo que es nuestro seguro lo ponemos bien hacemos que quede en su lugar y ahorita ya nada más ponemos lo que son las bases y los taponcitos ya que pusimos bien el seguro en su lugar si se dan cuenta ahora ya nada más le van a bombear el freno para que suba lo que es el pedal si se dan cuenta ahí está recorriendo ahí está, ahí ya subió ahí ya está listo ahora ya nada más ponemos nuestros taponcitos obviamente ya apretamos bien estos tapones van aquí uno acá y otro acá para que no entre agua ahora ya nada más ponemos lo que es nuestro nuestra goma sujetando lo que es el cable bien pues ya pusimos lo que es nuestro nuestra goma para sujetar lo que es el cable ahí ya está todo en su lugar ahora ya nada más ponemos ponemos nuestros nuestros tornillos nuestro tornillo aquí y nuestra tuerca aquí ya para terminar ahorita ya nada más ya ponemos la llanta y se puede decir que ya está listo bien se puede decir que ya está listo ya nada más vamos a poner lo que es nuestra rueda bueno pues ya está listo ahora vamos a ver el otro del lado izquierdo este no va a haber sensor este inclusive lo acabo de quitar aquí para que ustedes vean que nada más maneja el puro ABS el sensor de frenos de este lado no está ese no existe para este lado es un solo sensor para cada juego de balatas ya no nos preocupamos por el sensor quitamos lo que es nuestro seguro ahora recorremos lo que es nuestra balata con nuestro desarmador este obviamente no si quieren no utilicen lo que es el lo que es la herramienta para recorrer los pistones siempre y cuando lo que lo que tienen que hacer es recorrer muy bien lo que es el pistón desde desde el inicio ahorita lo voy a hacer así para que ustedes se den cuenta que no es necesario tener lo que es la herramienta para hacer el cambio de este de estas balatas bien pues ya que está recorrido si se dan cuenta ahora ya nada más quitamos lo que son los cubre polvos estos de aquí después vamos a utilizar un desarmador vamos a quitar las dos tapas tanto la de aquí como la de este lado bien ahora metemos lo que es nuestra llave y aflojamos los dos para sacar lo que es nuestro caliper ya aflojamos los dos los tornillos del caliper ya los sacamos quitamos lo que es nuestra balata vieja y sacamos la otra ya está ahora otra vez limpiamos engrasamos y volvemos a poner bien pues ya pusimos lo que es nuestra balata nuestra balata nueva una y esta ya la pusimos aquí obviamente ya esta es la que lleva los los seguros esta ya no se mueve ya lubricamos bien y ponemos lo que es nuestro caliper ponemos lo que es nuestro caliper ahí está ahora ya nada más ponemos lo que son nuestros tornillos apuntamos ponemos y apretamos bien bien pues ya apretamos bien y ahora ya nada más ponemos lo que son nuestras gomas nuestros cubre polvos tanto de un lado como del otro ahí está este como no necesita lo que es el sensor pues no vamos a no vamos a batallar con eso ahora ya nada más ponemos lo que es nuestro seguro bien pues ya pusimos bien lo que es nuestro seguro ahora ya nada más que bomben el el pedal ya está ahora ya nada más ponemos la rueda y ya se puede decir que nos indica que está averiado este nuestro nuestro sensor de desgaste de foros traseros si se dan cuenta ya yo ya lo hice con el con el escáner ese necesariamente para borrar necesitamos utilizar el escáner vamos a borrarlo ahí está procesando ahí está haciendo todo el borrado del borrado general hacemos caso apagamos esperamos 10 segundos bueno pues ya está ahí está ya aprendimos lo que es otra vez nuestro nuestro switch ahorita ya nada más van a quedar los puros este fallos que que quedan como el de las bolsas de aire y eso que eso no se repararon bien como se darán cuenta ya ya se acabó ya se apagó lo que es nuestro nuestro sensor ya nos marca aquí este el próximo el próximo cambio en lo que es nuestras pastillas de frenos esto lo tenemos que hacer obviamente con el escáner lo que es el borrado lo que es la actualización este ese ya lo hicimos bien ahora les voy a explicar este utilizan lo que es el lo que es el escáner lo que tienen que irse es al al break reset permítanme ya que está ya que está aquí le dan mantenimiento le ponen en break reset le ponen confirmar permítanme como se darán cuenta está haciendo la está haciendo el el sistema nos vamos a BMW encienda la ignición lo hacemos lo hacemos en automatic scan mantenimiento de frenos podemos aceptar le hacemos freno trasero y ponemos restablecimiento de software ahí nos va a decir este la disponibilidad y cuántas veces se ha cambiado antes me aparecía 5 ahorita cuando le puse sí puso el 6 y borró lo que es el sistema bueno pues espero que les sirva lo que es el tutorial de cómo cambiar las pastillas de freno y darle un reset al software espero que les sirva y hasta luego y y y y y y y y y